Drenar, 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 drenar la indignación que me provoca la cobardía, el servilismo, el silencio, coño, de verdad, me mata esto, me mata. Mira, te hablé de la reina, la reina ha estado hablando, me gusta, me gusta que la reina poquito a poco vaya entendiendo, gracias a los mensajes que la gente le manda, gracias a los mensajes y a la presión de las redes, que no queremos una reina fatua, que queremos una reina con contenido, y por supuesto, si se habla de Cuba, el contenido tiene que ser la denuncia, el feminicidio, la cantidad de mujeres que mueren, la cantidad de mujeres a los que se le mueren los bebés en los partos, la cantidad de mujeres que no tienen la manera de alimentar a sus hijos, pero vamos a ver la evolución, desde el momento de la coronación, cuando sorpresivamente, todos nos enteramos, ¿verdad? Nadie lo sabía, que Marianela Ancheta sería la nueva soberana, la primera gran soberana de la belleza de la mujer cubana después de 57 años. Búscame por ahí unas declaraciones que dio Prince Julio César, que está en TikTok, por favor, búscamelo por ahí, deja ver si lo tengo aquí, porque se irritó, se irritó, parece que la presión la están sintiendo, no solamente Marianela y las participantes, sino también los organizadores. Déjame ver si yo lo tengo por aquí, porque yo estaba viendo antes de empezar el programa, déjame ver si está aquí. No, aquí no está, espérate. Déjame ver dónde es que podría estar. Ay, calla, chico. Déjame ver. Déjame ver si está por aquí. Ay, por favor, tiene que estar por aquí. Sí, sí, es de ahora, es de ahora. ¡Míralo aquí! Aquí lo tengo, mi amor, se lo tengo todo localizado. Ya Prince Julio César ha dejado de ser el organizador cool y ya es como un poquito más agresivo, agresivo con el que le pregunta lo que a él le incomoda. Querido, si tú lo que quieres es una gente que te aplauda tu bobería, mira, estás trabajando con la comunidad equivocada, compraste la franquicia equivocada. Si tú vas a venir a vender la imagen de la mujer cubana, tienes que esa mujer cubana hablar de la realidad que sufren, que sufren las mujeres dentro de la isla. Pero bueno, empecemos, por favor, por la reina, por la soberana. Así reaccionó a las preguntas que le hicieron el mismo día de la coronación. Mira para acá. Vengo de una situación un poco complicada en Cuba. Y quiero que esas niñas y esas mujeres me vean hoy y que pueden lograrlo lo mismo que yo estoy logrando hoy, lo mismo que está logrando Cuba. Este es solamente el principio de todo lo que se viene para la mujer cubana. Es una pena que la mujer cubana en su propio país no pueda disfrutar de este momento que estás viviendo hoy tú desde el exilio, ¿no? Sí, definitivamente. Nosotros tenemos un tema con la política, como todos sabemos. Y pues bueno, hay que buscar las mejores soluciones para eso. Bueno, aquí usted la ve completamente, completamente descerebrada, ¿verdad? Y no hay información ninguna de que ahí no hay cacumen. El cacumen que hay es la cabeza para ponerle la corona barata a esta y ahí. Pero bueno, vamos a ver la evolución de la muchacha en días, en horas prácticamente. Mira para acá, esto fue como al día siguiente o dos días después de la coronación. Le vuelven a hablar de política y nuestra soberana dice esto. La pregunta final. ¿De qué manera los certámenes de belleza pueden impactar la percepción pública de los problemas sociales y políticos en un país? Bueno, los certámenes de belleza nos dan una voz, una voz que va, que resuelve los problemas políticos, una voz de esperanza, una voz también para resolver los problemas sociales, los problemas de salud mental y unidos podemos lograrlos. ¡Eso! ¡Bravo! Para ahí. Ella lo único que sabe hablar es salud mental. Ella de lo único que sabe hablar es salud mental. Habló de salud mental en la noche de la gala y cada vez que puede dice, ¿Cómo cuelo salud mental? ¿Cómo meto la salud mental aquí? Salud mental vas a necesitar tú, mi amor, tratamiento. Después que terminemos de hacer toda la presión que estamos haciendo. ¿Usted lo oyó que dijo? La belleza, el certamen de belleza nos da una voz. Y vamos a poder hablar de política y vamos a poder hablar de las situaciones y vamos a hablar y vamos a hablar. ¿Verdad? Mira lo que dice Prín Julio César ya perdiendo un poquito la paciencia. También cuando se le toca el tema de la miseria y la opresión que sufre la mujer cubana, la que esta reina dice representar. Mira para acá lo que dice este joven que es acusado por los propios venezolanos de testaferro relacionado con el régimen de Maduro y de Chávez. Mira para acá. ¿Cómo lograste esto de aquí sabiendo que hay un tema político de por medio, que hay un tema un poquitito escabroso ahí? ¿Cómo lo logras? Mira, Miss Universo es una plataforma simplemente donde se desarrolla lo multicultural. ¿Correcto? Nosotros no somos una plataforma política. Miss Universo no es eso. Muy bien. Y es dicho por nuestro presidente Raúl Rocha. ¿Para ahí? Entonces la reina está completamente desorientada. ¿Verdad? Usted se da cuenta, no está preparada en nada. Lancheta, pobrecita. Una anchoa sabe más de política que lancheta. Pero bueno, sigamos oyendo. Sigamos oyendo al Eduardo Antonio venezolano. Dale. La forma donde las mujeres tienen la oportunidad de dar a conocer el gentilicio. Todo lo que es el concepto de una nación, su territorio, sus costumbres. Y en el caso de ellas, estoy convencido que es el gentilicio de la mujer cubana. Muy bien. Hacerte una consulta porque yo publicaba... Espérate, para ahí. ¿Cuál es que tú estás convencido que es el gentilicio de la mujer cubana? ¿Qué? ¿Qué sabes tú de la mujer cubana? Ponme ahí la borracha en la puerta de la casa. ¿Mujer cubana? ¿Tú crees que Marianela Lancheta le va a dar voz a esta pobre infeliz? Y tú dices que la política, que Miss Universo no es una plataforma política. Y este es el 75%. Para no ser categórico. Esto es el 75% de las condiciones en las que vive la mujer cubana. La mujer cubana de a pie. ¿Verdad? Vamos a seguir viendo a Prince Julio César. Mire esto. Pues el tema del Miss Universo en mis redes sociales. Una de las preguntas más frecuentes era que... Es que ¿por qué no se desarrolló en Cuba? ¿No? Bueno. Obviamente. Yo creo que sea evidente, por favor. Ok, no te preocupes, tranquilo. Pero te la pregunto igual porque bueno. No, yo sé que la gente lo quiere saber. Sí, claro. Y yo sin ningún problema lo puedo responder. Para ahí, pero respóndelo sin hablar de política. Responde porque la selección de Miss Universo, Cuba, se tuvo que hacer en Miami y no en Cuba. Sin hablar de política. Dino la respuesta. No es obvia la respuesta. No, no, no es obvia. Queremos que tú nos los cuentes. Sin hablar de política. Porque acuérdate que el presidente dijo que no política. Entonces cuéntanos, tú que estás tan, tú sabes, tan conectado con la mujer cubana. Cuéntanos, Prín Julio César, Cleopatra. Dale, cuéntanos. Tal vez elidente, por favor. Ok. Realmente, pues, viendo a la Miss Cuba, es realmente hermosa, maravillosa. Muchas gracias. Tiene un cuerpo espectacular. Por ahí también atendió a la prensa muy bien. Se desenvolvió muy bien. Muchas felicidades. Muchas gracias. Aunque por ahí también leí el comentario, así que falta preparación, ¿no? Van a concentrarse mucho, ¿no? Mi amor, óyeme bien. Mira, yo tengo 24 años trabajando en esto. Ok. Ok. Y durante 24 años siempre hay distractores. Ah, ese es el que quiero ver. Dice actores, dice cosas. Espérate, para ahí. Él es el que tiene que entrenar a la Miss. Dice distractores. En vez de detractores. Imagínate lo que va a contestar nuestra reina entrenada por Quijaín. ¿Eh? Por el ventríloco venezolano que nos han colado. ¿Eh? ¿Te acuerdas de aquel comediante? ¿Cómo se llamaba aquel que era ventríloco que andaba con un muñeco? Sí, chicos. Chaflán. Creo que era chaflán. Uno de esos que tenía... Igualito. Pero bueno. No es un tema... No es un tema de belleza aquí porque él no está concursando. Acuérdate que él la va a entrenar. Se ha molestado porque le dicen hace falta preparación y ha metido un disparate. Una barrabasada. Los distractores. Ok. Seguimos. Que digan lo que quieran decir. Yo creo que uno tiene que demostrar a través de hechos. Y ella es la reina de un país que eligió un jurado. La pregunta es... ¿Tú has visto algún jurado diciendo algo de lo contrario? No, no. Si tú no lo has visto, no nos preocupemos. Gracias. Bueno, jurado que realmente ninguno es bello. Excepto Grady Hill, que sí ha sido reina de belleza. La pobre Cici lo que va quedando es... Ya ha ido pasando de la modelo de Sábado Gigante a convertirse en la 4. Eduardo Antonio. Los únicos enemigos de Claudia fueron tú y Rondón. Tranquilo. Y de ahí el resto de los 17, 18, no sé. La retrasí la de jurado. Pero nuestra reina, nuestra soberana... Ya ha comenzado a dar pasitos. A dar pasitos. Hoy ha salido un video en el que... Oye, al parecer... Le han dicho, niña... Tienes que meter... Amén de... Para tranquilizar a todos los distractores... Tienes que meter la palabra... Libertad, Cuba Libre y represión. No importa cómo la combines. Mételo allí dentro de la información de la salud mental. Y entonces... Nuestra soberana... Ha dado unas primeras declaraciones. Que no sé por qué la pared es gris. Ella está como recién bañada. Sin maquillaje. Con un camisón. Y no sé por qué hay una foto de ella enseñando una teta en un cuadro. ¡Muang, no!